¡Alegría! 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 Ellos disfrutaron mis canciones, la alegría que me ha dado de él. Y a todo el que no le quede esperanza, mi canción puede hacer vencer, mi canción puede hacer vencer. Los calores somos nosotros, el sentido de vivir, que transmite mi respuesta, la ley que está dentro de mí. Que contigo descubrirá, a Jesús te mandaré, un mensaje de alegría, que transmitirá mi vida y mi fe. Y a todo el que no le quede esperanza, mi canción puede hacer vencer, mi canción puede hacer vencer, mi canción puede hacer vencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!